Bueno, estamos con muchas cosas por hacer acá en Cucha. Bueno, ahora tenemos la adquisición del regador gracias a servicios públicos. Tenemos que manejarnos un poco todavía a ver con el tema del personal, a ver cómo lo vamos manejando, pero bueno, medianamente lo vamos haciendo. Tenemos la empresa Espataro, que fue muy rápido la respuesta, ¿no? Después de haber tenido la obra de la escuela primaria, que ya están trabajando. Estamos trabajando en el ZUN, estamos con un grupo de personas también haciendo una reforma en una plaza, todo adhonoren, con un sacrificio enorme. Y bueno, uniendo la localidad con un montón de personas incluidas y juntando a todos los habitantes para poder trabajar. Estamos trabajando también en la quinta que vamos a hacer la cancha de fútbol y con muchos proyectos, que bueno, involucrando a todos los habitantes de la localidad, trabajando a medida que el tiempo lo permita, ya que todos trabajan. Y bueno, gracias a Víctor, toda la posibilidad que nos da y los medios que nos dan. Ya vamos a tener la adquisición de una computadora nueva para la salita, internet en el jardín, estamos trabajando todo en eso. Pero bueno, soy una de las personas que hasta que no estén, uno a veces no quiere plasmarlo, ¿no? Porque a veces lleva algún poco de tiempo. Y bueno, y trabajando para la localidad y bueno, y la gente contenta. Y bueno, brindándole todo lo que uno más necesita hacia los habitantes. Siempre fueron el reclamo de los habitantes, el tema que tenemos mucha tierra y en esta época ya es el colchón. Tratamos de, bueno, ubicarle más o menos la hora, a veces los eventos que hay, el horario de la escuela, que es donde más tránsito hay, para que, bueno, sea un bienestar para todos. Bueno, puede haber bronca con alguno que por ahí no se llega, estamos regulando hasta dónde llegamos, no llegamos, las vueltas que podemos dar. Y bueno, tratando de darle respuesta a todos los habitantes. Sí, la verdad que es un sueño hecho realidad. Después de tantos y tantos años de espera, este proyecto hacía mucho que estaba. Bueno, estamos felices de que se concretó. Muy felices, la verdad que sí, muy contentos. Sí, sí, terminamos el año con una alegría grande. A partir del año que viene va a haber una ampliación del comedor. Es un comedor en donde comemos todos apretados. De hecho, los docentes no podemos comer en el comedor porque no hay lugar. Así que va a ser ampliación del comedor, ya que abastece a primaria y a secundaria también. También, un baño nuevo para los maestros, una cocina más cómoda para que trabajen las chicas, las cocineras y las ayudantes de cocina. Y una dirección que cuando la escuela se fue ampliando, la dirección estaba en un lugar que fue cediendo lugar a otra cosa. Entonces ahora estoy en un pasillito. Y bueno, la dirección es muy chiquitita. Va a haber una dirección más grande. La verdad que parece mentira. Tan pronto que, o sea, está poco tiempo que estamos acá firmando el contrato de la obra y ya se está arrancando. Contentos, porque vemos que también es un progreso para la localidad. Así que bueno, en las etapas preliminares de la obra, viendo un poco los pasos a seguir con la empresa. Sí, la obra tiene un plazo estimado de cinco meses, más o menos. Siempre eso está condicionado un poco a lo que es el clima, digamos. Que a veces te condiciona y prolonga un poco el periodo de la obra. Pero yo estimo que en condiciones normales ese plazo se va a cumplir bien. Estamos viendo un poco al principio, uno tiene que ver un poco lo que es el tema de cosas que están ocultas, como la parte eléctrica, la parte de cloacas. Ver un poco cómo funciona todo para no cometer errores cuando se comienza a trabajar en una forma más fuerte. Sí, buenos días. Mi nombre es Laura Vizcubi, soy la directora de la secundaria número 6. Y bueno, acá estamos disfrutando de cómo se está terminando la edificación del Zoom, lo cual era muy importante para nosotros, dado que bueno, la escuela si bien se va ampliando, la matrícula va creciendo día a día, como que siempre nos estaba faltando un espacio. Así que bueno, con la terminación del Zoom se van a poder hacer distintas actividades que se van a llevar a cabo. Y es más, hay una parte donde, si ustedes pueden observarlo, no sé si habrán ingresado, que se están poniendo mesadas y todo, donde vamos a poder llevar a cabo experiencias con la materia físico-química, con introducción a la química, con física, con distintas actividades, que bueno, por falta de laboratorio propiamente dicho, no lo podían hacer los chicos. Se podían trabajar con experiencias dentro de los salones. Y ahora tenemos el placer de que bueno, dentro del Zoom hay una parte en donde se hizo como una especie de mini laboratorio donde los chicos van a poder hacer otro tipo de actividades, llevando más a la práctica todo lo que se está aprendiendo dentro de lo que es el aula. Y bueno, obviamente, cada vez que se hace una parte, un aula, lo que sea, una ampliación, uno lo va disfrutando porque es algo que queda para la escuela. Si ven uno como directivo, con el apoyo acá de Mauricio, uno lo transmite y llamamos por teléfono y le golpeamos la puerta a uno, siempre nosotros decimos, nosotros estamos de paso. Pero las obras quedan. Y bueno, para lo que es la comunidad de Cucha, todo esto es muy importante porque bueno, es parte de ello, parte que los van a poder disfrutar. Y bueno, la verdad que es un placer ver cómo se trabaja y cómo se están teniendo las obras. Así que bueno, esperemos inaugurar a la brevedad. Gracias. 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 Gracias.